Quiero desmentir que haya habido represión, ¿no es cierto? Eso es una palabra demasiado fuerte. Creo que lo que hay es un uso, si hubo, un uso de la fuerza pública. Un uso, porque esa es la función de la policía, absolutamente razonable. Yo creo que se están invirtiendo los términos. Hay un grupo de usurpadores que ocupa un espacio comunitario, que es municipal. La municipalidad se la denuncia, se cumplen todas las cosas. Quieren aprovechar individualmente un espacio que es de uso colectivo. Interviene el personal policial y haciendo uso razonable de la fuerza pública, porque en todo procedimiento hay algo siempre de uso de fuerza. Lamentablemente tiene que ocurrir, porque si no, no se retiran. Pero de ninguna manera hubo represión. Vamos a poner las cosas en su lugar, digamos. Los vecinos también manifestaron que hubo mucha agresión verbal también. En el momento hubo mucha agresión verbal. Puede ser. Ahora, ahí ya cambiamos. Ahora ya vamos a una agresión verbal. Ahora, ¿quiénes son los agresores? Los agresores son esos vecinos que quieren ocupar un lugar público para un uso individual. Y eso es lo que tenemos que condenar fundamentalmente. Basta de toma, basta de ocupación de espacios colectivos, de espacios públicos. Es una cancha de básquet donde los chicos juegan. Decimos que si los chicos no tienen una cancha de básquet, van a estar con las drogas, van a estar en sus casas, a lo mejor en vez de compartir un momento de esparcimiento con sus amigos, van a estar solos mirando televisión. ¿Quién ejerce la violencia? ¿Sabe quién ejerce la violencia? ¿Quiénes quieren desplazar a los niños y a los jóvenes de un lugar de uso colectivo? Esos son los violentos, los principales violentos. Y luego, cuando viene la fuerza pública, que muchas veces hay que empujarlos, lógicamente, o violencia verbal, bueno, es otro concepto, distinto al de represión. Pero creo que tenemos que empezar a poner las cosas en su lugar. ¿Quiénes son los agresores? Los que agreden a los que hicieron esa construcción ilegal. ¿Quiénes son los agresores? ¿La policía que libera una ruta o los que cortan la ruta? ¿Quién agrede a la sociedad? Eso es lo que tenemos que pensar.